Muy buenas a todos y vamos a probar un nuevo juego de Androa llamado Hewan The Witcher Card Game Vemos que ya se encuentra en español, ha salido hoy la versión global Ahora a ver si no tarda mucho en entrar Ya vemos que aún le cuesta un poquillo Cérrame el vídeo Te damos la bienvenida a Hewan, durante tres breves batallas te enseñaremos cómo derrotar a tu rival Este es el resumen, no debería llevarte más de 20 minutos Si le pillas el tranquillo rápido podrás sometir el tutorial en cualquier momento No pierdas vista, el número de cartas que te quedan, tener ventaja de cartas, suele ganar partidas Vamos, carga Ahí vamos, comienzo de la ronda, tu rival empieza Interesante las cartas con animación Vemos el mana que nos consume Desplegues de potencia en cuatro, una moneda para veterano de guerra Arrastramos, tenemos primera fila, segunda fila Puedes jugar una carta por turno Desplegues de dos de daño a una misa unidad enemiga Ah, vale, esto es la vida Las unidades solo atacan usando habilidades Gana el jugador que tenga más puntos Vemos ahí para terminar turno Déjame ver qué haces Despliegue, destruye una bestia enemiga Vale, vamos a quitar entonces al grandote que tiene más vida Generados tánganos y potencia todos los demás insectoides de esta fila Esto parece ser el número de cartas que nos quedan Potencia las unidades adyacentes en dos Destruye una unidad aliada de esta fila Si no hay tal, 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 tal Turno cedido Ah, has perdido la primera ronda al parecer Al comienzo de la ronda cada jugador saca tres cartas de su baraja Comienzo de la ronda, empieza tu rival Despliegue cuerpo a cuerpo, consume una unidad de bronce de tu cementerio Ocho de vida Tiramos la piedrecita, le quita cuatro y lo echa para atrás Consuma una unidad aliada Oh, pero gana lo que tenía Interesante Previsualizar carta Despliegue activa estabilidad Cuando se juega, consumir, comerse una unidad y potenciarse con su poder Primero hay que ver qué hace Destruye una unidad enemiga con seis de poder o más Vale, perfecto Fuera de aquí Al enemigo ya solo le queda una carta Medra Turno cedido Tú que haces, despliegue, se potencian cuatro Tenemos ocho, bien hecho, has ganado esta ronda Ocho, cuatro Vemos que se suman los puntos que tenemos aquí de vida Para decidir quién gana Emplea la información de las rondas anteriores para superar a tu rival y llevarte la ronda final A ver, espérate, déjame ver qué hace Saca una carta y luego juega una carta Vale, me sirves Un pliegue dos daña, tres unidades enemigas No hay unidades enemigas Despliegue se potencia en cuatro Y tú Potencia las unidades adyacentes en dos Solamente hay una De momento casi me conviene más esta de aquí Orden, consume una unidad Tuque Potencia las unidades adyacentes en dos Aquí Genera cuatro zangas en una fila ¿Y tú qué haces? Un pliegue dos daña, tres unidades enemigas Y las mueve a la fila de combate a distancia Vale, solo me queda esta Vale Ah, tenemos que seleccionar las tres De lujo Turno cedido Tiene aquí, vemos ahí ocho Le ganamos con creces Ahí estamos Primer tutorial cedido completado Recuerda que tienes que ganar dos rondas de tres Ten cuidado con las tácticas basadas en trampas y emboscadas de los Escoia Steel Al comienzo de cada ronda podes reemplazar cartas por cartas de teorías de tu baraja Ya podes terminar de cambiar Seguro que no quieres cambiar más cartas No, vamos a dejarlo A ver, ¿qué te me das tú? Potencia una unidad en seis No está mal Cada vez que esta unidad recibe una potenciación Inflige uno de daño a una unidad enemiga aleatoria Vale, bien Y explica potencia a las unidades adyacentes en dos Vale Y este, amigo, el arquero Orden Inflige uno de daño a una unidad enemiga Recuperación dos Acá va primero con el de atrás Vale Con 9 de oponente Luego ponemos esta y luego esta encima Inflige dos de daño Esta Despliegue potencia a las unidades en dos A ver, ¿qué es? Turno del botcillo Mira que es lento Despliegue genera dos tánganos Y potencia con los demás insectoides ¡Puf! ¡Qué mala pinta tiene esto! Tu rival ha usado cartas potentes Para ahora Pasa ahora y guarda fuerzas para más tarde Si no tengo más cartas A ver, vamos a probar Vamos a pasar ¿Qué pasa? Sí, ya lo tengo marcado Pero no me pasas nada Ah, vale Que voy a tener presionado Igual si pasamos Esta carta nos la guarda Para el siguiente turno Siguiente ronda Sí, nos la guarda Para el siguiente turno Bien Ronda dos Esta me gusta Esta me gusta La capacitación Recibo una potenciación Enflige uno de daño Vale Despliegue cuerpo a cuerpo Enflige dos de daño A una unidad enemiga Eso es bueno Despliegue a distancia Inflige uno de daño A dos unidades Despliegue se potencia en cinco Cada vez que juegues Un soldado Invoca esta unidad De tu cementerio A una filialidad aleatoria Vale, me parece bien Voy a empezar con esta Si me dejan Si me dejan Tiene un aumento Uno Eh, he invocado dos Seguidos Puedo hacer eso Ah, igual es la habilidad Tú para aquí Turno cedido Ah, se rinde ya Si se rinde ya Guardamos todas estas cartas No las vamos a usar tontamente Siguiente ronda Última y definitiva Ronda final 4-4-3-3-3-3 ¿Tú qué haces? Orden Potencia una unidad aliada En uno La verdad que no me gusta mucho Este estaba bien Este también me gusta Cada vez que salgo Le he dicho un potencia Vale Nah, quítame estas dos ¿Tú qué haces? Orden Inflíjame de daño A una unidad enemiga Cargas 4 Límite de una carga Por turno Tú Despliegue Cuerpo a cuerpo No, tú Cada vez que he recibido Una potencia Inflíjame de daño Vale Eso es Como hemos invocado Un soldado Nos trae a este otro Del cementerio A la que de ellos Esto Inflíjame de daño A una unidad enemiga No me dejas usarla así Esto para aquí Vemos ahí Vemos ahí los puntitos Ya no podemos hacer más nada Con lo cual ya nos pasa el turno Consumamos una unidad aliada Cargas 2 Ah vale Este puede No estamos con Como ya hay uno Ah vale Esos son los turnos que faltan Para poder usarlo Ahora sí Venga Otro fuera Tú Despliegue cuerpo a cuerpo Inflíjame de daño A tres unidades enemigas Y las mueve a la fila De combate a distancia De momento Vamos bien Un fiquito se dañaba Una unidad enemiga Tú para aquí Eso le queda una carta En este momento De momento vamos sobrados Inflíjame de dos de daño Una unidad Vale Por lo que se dice Se les acabó Ya ganamos Podemos usar esto Igualmente si queremos Pero Lo dicho Ya hemos ganado Victoria Otra parte del tutorial El día pasada No te olvides De gastar tus puntos De recompensa En el libro De recompensas Ahora sí Con eso ya hemos Completado el tutorial Rondas y cartas En Hewan Última parte del tutorial Eran tres batallas Cierto Te ha tocado empezar Lo que significa Que puedes cambiar Una carta adicional Acá en los restantes Tres cartas A ver Este me gustaba Tuque Desplea Activa estabilidad De mal Saca una carta Y luego juega Una carta Tuque Aplica este efecto De fila Durante cuatro turnos En los enemigos A la comienz del turno Inflige dos de daño A la unidad superior De esta fila La asesina Vale No hace falta abrirlo Cuerpo a cuerpo Inflige dos de daño A una unidad de enemiga Recuperación dos Cada vez que juegas Una elfo No sé si tenemos muchos elfos Por aquí Mirad que hay otro elfo Despliegue Potencia una unidad aliada En dos Inflige dos de daño Despliegue Genera e invoca Una copia base De esta unidad En la otra fila aliada Bueno Hace cuatro Tampoco está mal Inflige dos de daño A una unidad enemiga En la historia Cada vez que se mueve A la otra fila Y repite Su habilidad de despliegue Me gusta Se potencia en uno Por cada elfo Que hay en tu mano Bueno Parece que tenemos Bastantes elfos ¿No? Este es brujo Y este es Saca una carta Y luego juega una carta Vale Yo lo veo bien El jugador que empieza Tiene una carta de estrategia En el campo de batalla Potencia una unidad aliada En cinco Y luego se destierra Vale ¿Qué tienes tú? Inflige dos de daño A tres unidades enemigas De momento no Saca una carta Y luego juega una carta De momento tú tampoco Aplica este efecto de fila Durante cuatro turnos enemigos Al comienzo del turno Inflige dos de daño Tú tampoco de momento Nada Orden Inflige dos de daño A una unidad enemiga Recuperación A ver Inflige dos de daño Despliegue genera Invoca una copia De esta misma unidad En la otra fila aliada Vale Y terminamos turno Seis Tu turno ¿Qué podemos mandar aquí? ¿Tú qué? No Despliegue se potencia uno Por cada info que hay en tu mano Inflige dos de daño Una unidad enemiga Me gusta ¿Tú? Tumpa aquí Lo que no nos ponen por ningún lado Por ejemplo Ah mira Sí mira Vemos aquí Lo que quería ver 720 Así ahora tenemos que pararnos A sumarlo nosotros Más No Joder Inflige dos de daño A tres unidades enemigas De momento no hay tres Aplica este efecto de fila Durante cuatro turnos enemigas Al comienzo del turno Inflige dos de daño A la unidad superior de esta fila Vale Eh La ha curado Con por encima de da más 1320 Ya tenemos tres unidades enemigas Con la colección puedes unir tú Puro no cedido Tu rival ha pasado Y tú tienes ventaja Ahora puedes pasar Y continuar A la siguiente ronda Vas a acabar No tengo muchas cartas Ahí me dan Tres más Ronda dos Vale ¿Cuáles son las normas? ¿Tú qué haces? Favor Orden Potencia A una unidad celedad en tres Cargas dos Vale Inflige dos de daño A una unidad enemiga Y genera Vale Vamos bien ¿Tú qué? Orden Inflige uno de daño No, de momento no Inflige dos de daño Eh, no Teníamos al amiguito este Igual que antes Tal cual Recordemos que tenemos que ganar dos rondas A la Se potencia uno por cada elfo De momento no Explique cuerpo a cuerpo Potencia una unidad celedad en dos Vale Inflige dos de daño A una unidad enemiga Sí Tú pa' aquí Fuera Nueva unidad A otra fila En su lado ¿Cuánto tienes? Vale No tiene más Tú Fijaos en el daño De recuperación Este es cuerpo a cuerpo No hay gente cuerpo a cuerpo Por aquí Display Fijaos en el daño Una unidad enemiga aleatoria Vale Cada vez que brille Se va a otra fila Repite Vale Me gustas Ala 8-7 Va ganando el feote 9-7 9-7 Venga, orden potencia 1, le das aliada en 1, cargas 2. Tu turno. 18, 17. 19, 17. ¿Cuánto pegabas? Inflink, espérate que no lo vi. Vamos, el cuerpo que infige no daño a una unidad enemiga. Vale, pues acá me está del medio. Siguiente, tu que. Despegue el cuerpo que infige no daño a una unidad enemiga. Ataca atrás. 15, 20. De potencia. Qué pena no tenerla que pegaba 3. No se da rendida, eh. Y tiene una carta más que yo. Potencia una unidad aliada en 2. Cura una unidad aliada en 4. Vale, tú para aquí. Y tú, ¿por qué no curas a nadie? Ah, tenemos la... Esta. Ataca por ahí. Igual porque no había nadie herido. No contaba yo con eso. Fue una cagada mía. Seguramente fue por eso. 24, 23. Me está atundando bien. Saca más a del medio. No hay ningún elfo, ¿o qué? Tú fuera. Tú para aquí. Están todos los despegue, creo. 26, 24. Potencia de maneras en 6. Eh, que podía todavía atacar. Y me gana por 1. Y por encima para la siguiente ronda tiene una carta más. Esto no es buena. Como vemos, los dos han una carta a mayores. No es una buena idea. Usé demasiadas cartas en la primera tutorial. Ronda final. Despliegue cuerpo a cuerpo. Por eso habría salida en 2. Despliegue a cura. Vale, si lo tenemos dañado. Infliegue 2 de daño a una unidad enemiga aleatoria. Y cuerpo a cuerpo. Infliegue 2 de daño a una unidad enemiga. Esta cambia en black. ¿Podemos volver a cambiarte? ¿Qué me has dado aquí? Se potencia en 1 por cada elfo que haya en tu mano. ¿Tú qué? Ah, es el soldadito este. Se potencia en 4. También pegaré por ahí. Creo que se está más que perdido. Infliegue 2 de daño a una unidad enemiga. Y el reabastecimiento se potencia en 1. Me quedan 2 cartas a mi una. Este está, como dije, muy perdido. Esa me la podía ya incluso haber sacado del mapa. Esto se acabó. Podemos pegarla aquí. Acabamos con ese, por ejemplo, pero... Turnos de idos. Esto se acabó ya. Ya ganó. Ya ganó. Y bueno, en principio nada más. Yo lo voy a ir dejando por acá. ¡Nos vemos! ¡Chavales!